Música 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 RABICANCHI CUIDANCHI CAITA GULPILLA TAMINGA PIRRU RASCANCHI RUNA CAUSA ITA CHI TIMA Y AXA CHINGAPA AL PAPU CUSCATA PAIKUNAMAN SAKINGAPA CHUKA OXA ISA CHUGUMOS COIJA Y ANA PARIS PECACHUNGAPA CAIMA CHAMUJA TIMATAPA SAN PALOMA MUJER DIVINA NO SE DESPLOMAS YO DE LA FUERZA DE LAS DOMAS NAGUE TE TOMA MUCHOS COLORES MUCHOS AROMAS CUNA CAI CUNA Y ACUNA CANGUNA PA JANI CUNA SIN SENTIR VERGUENZA DE LA ELEGANCIA DE MI TREZA QUE TRAZA UN CAMINO DE ESPERANZA DIJUKA INTIMI ANKA CAI YAKU MI PUKA CAI YAUAR MI GUANY USKAKUNA CAMI YAKU PASTO CURIMI IDI PASASTA GUAMI MAIBI PADUM PARIMI ARRA RAI CHAMAMI PAIKUNA PAIKUNA RUNA 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 KANGUNA JUMBATOKURKAN PECUTCHELLA PAIKUNA PAIKUNA RUNA 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 KANGUNA JUMBATOKURKAN RUNA 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 PAIKUNA JUMBATOKURKAN RUNA RUNA KANGUNA JUMBATOKURKAN PECUTCHELLA PAIKUNA JUMBATOKURKAN RUNA RUNA ¡Suscríbete al canal! y yo me hechado y yo me hechado de los ratones para conseguir la ciencia ¿Qué está bien? No, 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 pero no has sentido Porque yo no tengo nada Bueno, es verdad que ya hay que buscar Y así no tengo nada Como es la santa ¿Joy es esta la carta? No se aprende ¿Dónde te vas a ir? ¿Qué te gusta? No, yo te lo llamo. No, no, no. Me he. 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 y a aquellos que siten en casa y vean que es hecho que el madre y los padres, y maman ya están abatizados y comienciados ¡Mamuy! 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 ¡Mamuy, mamuy! ¡Mamuy! ¡Mamuy, mamuy! Por aquí la casa que los se unen, por aquí la casa que están aquí. ¡Mamuy! ¡Mamuy! En este caso el problema de los niños que tienen que ver en el caso de que las personas han nos han rendido de acuerdo con la paz. Como la gente está en el caso de que las mujeres están tratando de acceso para sentarse. Me thấy muy bien y no. Siempre que las mujeres no tienen preocupación, denguez a los que están los que no tienen acceso. y la gente se ha ido a la vida y la gente se ha ido a la vida y 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 se ha ido a la vida ¡Pum! ¡Faya! ¡Hasta que llegamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Tigra, mucho! ¡Suscríbete al canal de Onders.tv para ustedes!